¿Qué pasó aquí? La Corte de Apelación sobreselló el conocimiento del caso. ¿Qué significa eso? Sobreselló, lo detuvo, lo aguantó, hasta que la Suprema decida la solicitud que hizo la parte de la defensa con relación al sobreseguimiento producto de una alegada inseguridad pública en el desarrollo del juicio que ha puesto, según ellos, en peligro su integridad física y esas cosas. Entonces, la Suprema tendrá que valorar esos argumentos y tomará una decisión. ¿Eso significa que la defensa de Elena Marisán indica que aquí no hay condiciones para celebrar esa dificultad? Sí, eso es lo que yo digo. ¿Y se busca sacarlo de San Francisco? Exactamente, esa es la idea. Esa es la idea. Alegando de todos los acontecimientos que existieron en el proceso pasado, alegando de que ha habido amenazas a los abogados, que ha habido dificultades, pero hasta donde yo sé, el doctor Altañán, que es quizá la persona más vulnerable. Ha entrado y salido de Macorís y al tribunal sin problemas. Tú ves, yo no creo que nadie le haya dado ni siquiera un empujón a Altañán. Pero bueno, cada quien tiene su problema. ¿Cuándo, en qué tiempo la Suprema emite su heredicto al respecto? Sería un poquito, ¿verdad?, abuso de mi parte decirte que a tiempo. La Suprema, regularmente la Suprema, cuando sabe que se tratan de casos importantes, saca esa decisión rápidamente. Eso rápidamente, yo te pudiera hablar de, qué sé yo, 90 días, 60 días. Tanto hay que esperar esa decisión para ver si el caso sigue aquí o si la Suprema decidiría en caso de que entienda que sí, que los argumentos de ellos son válidos. Esa es la situación. Gracias.